Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo les anda? Bueno, MDA Noticias. Es un canal, si no conocen, que pasa noticias sobre streamers, principalmente, o cosas que pasan en YouTube, o artistas del trap y todo eso, ¿no? Nada, hace noticias todos los días y pasa cortitos. Coscu contó que perdió una fortuna de dinero en dólares tras formatear su PC. Perdí todo. Bueno, formatea la PC y pierde plata. Ya sabemos, más o menos, ¿no? Perdí todo. Estoy re caliente. Hicimos un montón para intentar recuperarlo y no lo pude recuperar tampoco. El streamer recientemente realizó una transmisión en directo en donde se refirió concretamente a una situación que le generó un complejo percance, llegando a perder una suma importantísima de dinero en Bitcoin y skins de Counter-Strike. Básicamente, lo que sucedió fue que el influencer tenía un... Bueno, fíjense algo que es de la modernidad. Antes, si vos te formateabas en la PC, era raro que pierdas plata, ¿no? Cuando empezaron a surgir las criptomonedas o los valores digitales, empezaron a surgir estas cosas nuevas de que, ok, si vos tenés las criptomonedas, la wallet en la compu y formatea, hace backup de la wallet porque si no vas a perder la plata. Salvo que tengas tus 26 palabras anotadas en alguna parte o guardadas en otro lugar. Bueno, cuestión que empezó a ser un tema y ha pasado un montón. Se han encontrado discos rígidos con wallet con bastante plata. Así que, nada, ojo, primer tema. Y después, el segundo tema, que es el más moderno, es que ahora los juegos tienen cosas que valen. Y no es dinero digital, pero cosas que valen. Y ahí Koscu lo comenta que son las skins de Counter. Hay skins de Counter, ahí, bueno, Temerio se fue, chau que Temerio, pero justamente Temerio conoce bastante del tema. Hay cosas dentro de los juegos que valen mucha plata. Y no estoy hablando de 20 dólares, no estoy hablando de 200, no estoy hablando de 20.000. Hay cosas de hasta 100.000 dólares, ¿se entiende? Cosas muy valiosas. O más, seguramente, también. Entonces, tenemos otro problema acá, que si vos no cuidas bien tu computadora, no solamente tu plata, que puede ser criptomonedas, sino que tus activos digitales, si le queremos llamar de alguna forma, dentro de los juegos, podrían estar en riesgo también. Entonces, es muy importante tener los backups, las copias de seguridad, o los respaldos, como quieran decirle, de todas esas cosas y actualizarlas. Porque, en el caso este que acá, voy a dejar el video un poco más, va a ir comentando qué es lo que pasó. Pero nada, quería mostrar cómo, hoy en día, vos podés perder plata no solamente por no cuidar tu billetera, sino que podés perder plata por formarte a tu máquina, o que alguien tome el control de tu máquina. Son dos cosas interesantes. A ver, una cosa que ahí comenta Coscu. Bueno, lo voy a dejar avanzar y después voy a ir agregando más información, porque quiero que se entienda bien lo que está pasando. En ese sentido, aseguró que le advirtió que en la computadora tenía algunos archivos de vital importancia, ya que algunos de ellos contenían las frases semillas de algunas wallets, en las que tenía ahorros en criptomonedas. Además de que también tenía un documento con todas las skins que había prestado. En ese marco afirmó que por lo menos tenía más de 10 bitcoins y unos 800.000 dólares en skins que terminó perdiendo, lamentando todo lo sucedido, aunque con la esperanza de que puedan llegar a recuperar los archivos eliminados. La mala noticia es que yo vieron que la cámara se me rompía, que se me desconectaba el monitor, que de golpe se me desconectaba el mouse, me andaba mal la compu, y muchos de ustedes lo saben. Y pensé que era un problema de la compu, entonces le dije a Shisakude que me formate la PC. Es el editor. Pensando que era eso. No era la PC. Y lo peor de todo es que formaté la PC y yo tenía un montón de cosas. Tenía dos wallets con mucha plata. Y tenía las dos semillas en un blog de notas de cada una de las wallets. Y yo le dije a Shisakude que había 6 o 7 txt, archivos txt que yo tenía que guardar. Le dije a Shisakude. Te juro que me interesa mucho hablar de esto. 5 o 6 txt. En esos txt... Vayámonos guardando algunas de las cosas que está diciendo, ¿no? De las semillas, de las wallets, de los txt... Que no había todos los préstamos de skin que hice en mi vida a todos los jugadores de counter. Porque como ustedes saben, a mí me encanta compartir y yo tenía un montón de skins de counter prestados. Y a todos los jugadores de counter que yo le presté... Bueno, eso sería relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si él prestó algo, vos tenés que saber del otro lado que Coscu te lo prestó. Entonces harías bien en levantarle la mano y decirle... Che, Coscu, acordate que a mí me debes... Perdón, que yo te debo estos skins que me prestaste, ¿no? Porque esos skins valen plata, ¿eh? Que es lo que estábamos diciendo antes. Eso sería, creo que, hasta lo más fácil. El tema es que, bueno, no todo el mundo es muy honesto, se ve. Porque si le está preocupando que no tiene su nota de a quién le prestó cada skin... Es que hay un problema de honestidad, capaz, ¿no? Este, que por ahí no tengo mucha relación, pero de buena onda les presté skins. Los tenía todos anotados ahí. Qué skin era, a quién se lo había prestado. Y también tenía dos semillas de dos wallets anotadas en txt. Y le dije, me dijo, ¿qué querés guardar? Le dije esto. Él puso todo en una carpeta, pero se olvidó de copiar la carpeta. Y, bueno, nada, la cuestión es que perdí todo. Perdí todo. Estoy re caliente. Hicimos un montón para intentar recuperarlo. Y no lo pude recuperar tampoco. Todavía no tengo... Bueno, ahí habla de que hicieron un montón para recuperarlo. La posta es que no da mucha data de qué hicieron o qué no hicieron. Bueno, ahí Emi, un gran forense, dice, potencialmente algo podría recuperar. Un análisis de disco se debería hacer de inmediato. Sí, totalmente. Ahora tengo otra cosa para comentar con respecto a eso, ¿no? Ahí van a venir un par de comentarios. Banquemos que siga contando la situación. Tengo que mandar la computadora, al parecer, a una persona que hace un rastreo de no sé qué verga. Pero la verdad estoy muy estresado porque esa pelotudez es tan simple que yo creo que cualquier persona que hubiera hecho... Eran cinco archivos. ¿Entienden que eran cinco archivos? Eran cinco archivos TXT. Estaban todas mis cuentas de LOL. Yo, para los que no saben, tengo 25 cuentas aproximadamente de LOL. 25 cuentas. Porque, claro, juego hace 12 años al LOL. Hace 12 años que juego al LOL. Y tenía... Es una boludez, ¿no? Las cuentas al lado de todos los dólares que debo haber perdido. Es una boludez. Pero está bien. Otro de los TXT tenía eso. Nada. Dobles autentificaciones. Un montón de cosas que tenía. Y lo peor de todo es que la cuenta no andaba mal. No andaba mal. O sea, la computadora no andaba mal por... Porque había que formatearla. Lo peor de todo es que el formateo no cambió en nada. No cambió en nada. Perdí. Lo que estaba pasando era que había baja tensión en la pared de este lado de la casa. Y yo estaba conectado a este lado de la casa. Y tantas conexiones. Y el aire acondicionado. Y la baja tensión que tiene el barrio. Porque esta casa tiene mucha... Digamos, demanda mucha tensión por la electricidad. Hacía que entre en cortocircuito la cámara y se apagaba. Y la heladera se apagaba. Y la computadora medio que se apagaba. Entonces... Nada. Ahí acabo de ver el mensaje de Carolina. Buenas jugadas del editor. Estuviste muy bien, Carol. Estuviste muy bien. Esperemos que no, ¿no? Yo... Y bueno, la cuestión es que... La plata es una mierda. Pero perder plata para cualquier persona también es una mierda. Y te estresa mucho. O vos creés que la tenés. Yo tengo hasta la... Para que no me pase esto, tengo hasta una wallet física. Una treasure. La tengo por acá. Pero bueno. Creo que el mundo de las criptomonedas y todo eso es una poronga atómica. Habiendo dicho eso, la buena noticia es... Claramente el problema del mundo de las criptomonedas no es el problema, ¿no? Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Entiendo su enojo. Pero la realidad es que las criptomonedas son sumamente seguras. Ahí, lamentablemente, el problema no son las criptomonedas. Porque no es que se rompió la seguridad de las criptomonedas. Pero bueno, nada. Sigamos escuchando un poquito más y ahora hablamos de un montón de cosas que tiene este video, ¿no? Hay varias cosas. Es que yo he hablado con mis amigos y qué sé yo. Y lo primero que pensás es, ¿cómo farmeaste todo lo que perdiste? Bueno, los que saben, yo los skins de counter que tenía... Sin exagerar, yo tenía 800 mil dólares en skins de counters. De counters ya, creo que un solo skin. Yo tenía como cuatro Dragon Lore. Bueno, ahí empieza a hablar de detalles más específicos sobre las cosas que tenía. Pero no viene el caso. Primer tema, ¿no? Que a mí me sorprende mucho, ¿no? Más allá de los números que está hablando, que no sé si son reales o son mentiras. Porque la realidad es que le va bien a Coscu, obviamente. Como les comentaba, es el streamer más grande de la Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica. Indiscutiblemente. Pero suena raro los valores que cuenta, ¿no? Dice que en un momento dice, no voy a hablar de cuánto tengo, pero tenía más de 10. Así que ponía que tenga 10 como mínimo. Hoy en día son 630 mil dólares. Y después habla de algo así como 800 mil dólares en skins de un juego. Digamos, puteo a las criptomonedas, pero tenía menos plata en criptomonedas que en skins de counter. Pero no puteo al counter. ¿Se entiende? Nada. Y después las criptomonedas son seguras. Si vos perdés los métodos de acceso a tus criptomonedas, la criptomonedas no tiene problema. Pero bueno, entiendo su enojo de haber perdido esta situación, esta plata en esta situación. Está hablando de 800 más 600, aproximadamente 1.400.000 dólares. Me parece que cualquier persona, hasta personas millonarias, si perdieran esa plata por un formativo, no estarían haciendo un estrés. Estarían, pero sacados. Sacados, obviamente, ¿no? Bueno, más allá de eso, porque no se interesa tanto, me interesa el tema técnico, ¿no? Acá lo importante de hacer un backup, que nosotros siempre lo comentamos, ¿no? Es la única forma de que te roben, o tengas un accidente, o te ataque un ransomware, o lo que sea, que puedas volver a ser productivo vuelta con tu máquina. La única forma es teniendo un backup. Así que nada, primera medida, backup. Después, habla, ahí lo escucharon ustedes, de TXT, que guardaba todo el TXT. Para quien no sepa, los TXT son archivos sin cifrar de texto plano. Donde dijo que dejaba sus esmillas, y donde dijo que dejaba las cuentas de los juegos, que también valen plata esas cuentas, obviamente. Nada, como que no estaba segurizado nada. El problema es la no segurización. No había backup, los archivos los dejaba tirados en el escritorio. Si alguien le robaba, ahí también comenta de un robo que tuvo. Estaba bastante expuesto. Obviamente, está mal que lo digamos, pero hay que cuidar esas cosas, ¿no? Yo no digo que nos volvamos locos, pero me parece que es importante que los cuidemos. Lamentablemente, sé que nadie lo ayudó a Coscu en todo ese tema de manejar sus finanzas digitales de buena manera, claramente. Lamentablemente, nadie lo acompañó o le dio buenas recomendaciones. Pero hay algo que también es loco, y a mí donde no me termina de cerrar, es que comenta de las semillas, de las wallets que tenía la máquina, pero después también habla de un tracer. No me sale el nombre ahora, tracer es tracer, tracer. Bueno, la marca de las call wallets, ¿no? Esas call wallets son independientes. Digamos, si vos formateas tu máquina, no importa. Lo único que tenés que tener es un pin para desbloquear tu wallet fría, ¿no? Entonces, no entiendo si lo más de Bitcoin que perdió eran dos wallets diferentes que tenía la máquina y que no tenía backup en el tracer. Nada, suena como... No digo que estén mintiendo, lo que digo es que no hay como una cierta inconsistencia. Porque, por un lado, entiende la seguridad de las criptomonedas que hay que darle, obviamente, porque tiene una call wallet, pero también habla de unas wallets que tenía la computadora. Entonces, como que suena medio contradictorio. Me parece que ahí lo que falta, capaz, es un poco de acompañamiento a segurizar todas esas cosas, ¿no? Fundamental, obviamente, hacer backup. Y un punto que no lo comenta en ninguna parte de todo el video y que podemos sacar como conclusión es que acá hay una falencia grande con respecto a que la misma máquina donde operaba todas estas finanzas, donde operaba sus skins o donde guardaba todos esos 7 TXT, que todos sabemos que 7 TXT pueden entrar en una memoria así. Pueden entrar en un disco así. O te sobra en todo esto que estoy mostrando, 7 TXT te sobra. Pueden entrar, 7 TXT podrían entrar en un disquet 5, perdón, de los que están ahí en la pared, de los viejos, de 5 a 1 cuarto. ¿A qué voy con esto? Que fíjense que es muy poca cantidad de información la que le hizo perder mucha plata. Entonces, ahí es donde falta un, ¿cómo decirlo? Como un procedimiento. No quiero llevarlo para el lado de las empresas, pero nada. Tenés que saber cómo cuidar cada una de las cosas. Obviamente, acá el problema no son las criptomonedas, sino haber perdido eso TXT donde tenía las semillas, donde se ven las credenciales. También comenta dobles factores de autenticación. Esos dobles factores de autenticación estoy seguro que muchos se pueden recuperar. Eso no suele haber grandes problemas. Pero también es un engorre recuperar, si tenés varios, cada uno de esos dobles factores de autenticación. Pero bueno, en síntesis, backup, ¿no? Siempre backup. Y después, el último tema que queda, y que para mí es un tema que podemos discutir entre todos, es ¿de quién es la culpa en este caso? ¿No? No para buscar un culpable, sino porque siempre en seguridad buscamos el origen del problema para no repetirlo. Acá no estoy buscando el culpable para que se lo paa, sino que simplemente para, bueno, cómo solucionamos este problema futuro, ¿no? Porque él comenta que le dice al editor que su función es editar, no hacer mantenimiento de computadora, que le formate la máquina, seguramente porque debe saber de computación o de informática, y le pide una mano. Y la persona esa le dijo, che, mirá que hay siete archivos importantes. Más allá de eso, fíjense que el problema ni siquiera se solucionó con la computadora. Fíjense que le formatean la máquina, le borran todo esto, y ni siquiera le solucionan el problema, porque nadie, se ve en su entorno, se fijó que el problema era un problema eléctrico, y no era un problema de computadoras. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo acá es usar gente o amigos que saben un poco de cada uno de los temas, y en vez de poder tener una visión más macro, tenían una visión micro de, che, me formateas la máquina, ¿por qué? Ni siquiera capaz le preguntó por qué, ¿se entiende? Y en vez de solucionar el problema, la solución fue, te formateo la máquina y hacemos toda vuelta. Que a veces, no digo que no sea, pero a veces se hace eso, pero tiene que ser la última opción. Más allá de eso, si capaz lo veía con alguien que tenía una visión más amplia, iba a poder detectar que el problema no era formatear la máquina, sino que lo que había que hacer era solucionar el tema de los cables en la casa. Y como otro punto para tener en cuenta, que no se comenta acá, es que la misma máquina que usa para streamear, es la misma máquina que tenía esos siete archivos. ¿Y a qué voy con esto? Y ustedes me han visto a mí, que yo cada martes que salen los parches de Microsoft, actualizo antes de prender. ¿Por qué? Porque ustedes me mandan link y yo no sé cuál de esos links es bueno o es malo. Entonces yo creo que lo que trato de hacer es mantener la máquina. Que streameo, que les puedo asegurar que no hay ningún TXT, mi máquina, con información sensible y no manejo criptomonedas con esta máquina que streameo, para que se den una idea. Pero lo que voy es, a través de una infección que pueda pasar por un link o un phishing o lo que sea, en la máquina que streamea, que es la misma máquina que tiene el problema con la cámara y el monitor, que en realidad no era la computadora, sino un problema eléctrico, sino que en esa máquina que streamea, que abre links que le mandan usuarios o otras personas, tenía toda esa información de un millón cuatrocientos mil dólares. Nada. Cosas para tener en cuenta acá es ese. Backup, empezar a separar, porque seguramente si te robaron un millón cuatrocientos mil dólares, te podrías comprar una computadorita para tenerla al lado y tener, aunque sea, no sé, esas cosas separadas de tu máquina de trabajo, donde todos los días, o puede ser otras personas que te la usen, o cualquier cosa, ¿no? Tener una computadorita o una notebook separada para esos casos de más cuidado, ¿no? Pero bueno, nada, una lástima lo que me pasó es, yo le escribí y le dije, che, Coscu, si necesitas una mano, avisa, capaz que te podemos dar una mano para recuperar la cosa. Ahí, porque conozco un Forenzo muy bueno, y porque tenemos un par de contactos que le podemos ayudar. No me respondió, pero bueno, espero que tenga gente que le pueda ayudar. La realidad es que se puede llegar a recuperar algo de datos, obviamente se podría llegar a recuperar datos, pero bueno, todo va a depender de si el disco era SSD, si era HDD, si el formateo fue profundo o no fue profundo, si fue rápido, si instalaron el sistema operativo y copiaron muchas más cosas. Bueno, tiene que ver con un montón de cosas. Nada, espero que le puedan ayudar, sinceramente, porque si es como él dice, que seguramente sea así, es preocupante. Más allá de eso, lo único que espero también, esto le dejo una enseñanza, ¿no? De que estaría bueno que se informe un poquito más, teniendo tanta plata ahí, dando vuelta, de cómo cuidarla. Yo creo que, aunque seas multimillonario, un millón cuatrocientos mil dólares te va a doler igual, sinceramente. Así que nada, pobre Coscu, esperemos que lo pueda recuperar. Así que, gente, muchísimas gracias por bancar este martes de IRL. Nos vemos el jueves, que teóricamente viene Fran, y vemos a ver si viene Alex, o vienen los dos, o viene uno, o viene otro, pero algo hacemos. Muchísimas gracias por bancarnos. Mándenle saludos al flaco, y bueno, nada, que tengan una muy buena noche, ¿sí? Nos vemos, y gracias por la sub, por los follow, y todas esas cosas, y compartir las cosas que paso por Instagram. Mil millones de gracias a todos por bancar el canal. Que tengan muy buena noche. Chau, chau. Gracias. Gracias.